Yo no sé qué es esta run, pero el juego quiere que gane y ya está, tío. Pues ya está, si el juego quería que ganase, me lo podía haber dicho directamente y haberme regalado la partida. Me he dado cuenta de que estamos aquí intentando completar esto, y yo no tengo desbloqueado a mi personaje favorito, tío. Tainted Judas. Así que lo vamos a desbloquear, tío. Empecé una partida con Judas aquí. No sé nada, ¿vale? No he visto ninguna habitación, pero lo hice para probar y vi que había aquí una biblioteca. Y dije, coño, esto lo jugamos. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Ok, ok, ok. De seis Judas. Ok, ok, ok. ¡Vamos! Vale, vale. Cuidado, gente. Perfecto. Tres libritos y aquí le voy a pegar tremendo re-roll y me van a salir el librito de Bethany, gente. Lo estoy viendo. Por si acaso voy a dejar este libro aquí. Este es el que vamos a salvar, ¿sabes? A ver, compas. ¡Pum! Es que no quiero hacer pacto del diablo, tío. No tengo ítems y necesito un ítem aquí. Espero que el boss no sea tan cabrón, porque solo tenemos uno de vida, claro. Es este Judas, Classic Judas. ¿Alguno de los libros me servía para la batalla? Es que justo de estos creo que no, tío. Cabrones. A uno de vida, gente. Nos somos los Classic Judas, tío. Creo que aquí con esto sí que lo voy a usar. Ola, ola, ola. Ola, ola. Esto puede ser muy bueno. ¡Hijo de perra! Cómo lo he visto ahí, ¿eh? Cómo me ha hecho la trama, tío. Tremendísimo. Tremendísimo comienzo, gente. Increíble comienzo, ¿eh? Pero... ¡Wow! Este corazóncito extra, ¿qué? Lástima no poder hacer un reroll ahí por una, ¿eh? ¡Ay, qué lástima! Ya podía haber algo, cabrones. ¡Nada, batería! ¡Ah, perros! ¡Va, venga, tío! Joder, es que gastar una moneda... O sea, gastar cinco monedas para un reroll ahí me jode la vida. Es worth, tío. Es worth porque me puede salir el de Bethany. Porque ya no quedarán muchos libros, ¿no? Ya hemos gastado siete libros, tío. ¡Bum! Hijo de puta, y no saldrá el de Bethany, tío. Bueno, a ver, por cinco monedas me llevo un corazón de alma. No está mal. Estamos bien, tío. Tres de vida con Judas. Un de seis. Vale. Cero pegas. Voy a entrar aquí. Me gasto la llave. Me da igual. Let's go. Bastante bueno. ¡Uf, Dios mío! Bastante... No, mierda. Se me olvidó esperarme. Genial. Y justo se me ponen los enemigos que me atacan en diagonal. Tócate la polla. Claro. ¿Cómo no me va a dar? Yo no sé apuntar. Yo... Vale, voy a parar. Joder, he perdido... Es que me ha quitado encima dos corazones el cabrón. Ya está. Mira lo que era fácil, ¿eh? ¡Dios, qué mal! Estábamos sobradísimos y de pronto la liábamos en una puta sala por una píldora y no esperarnos. Solo había que esperarse. Pues uno de vida. No me voy a quejar. Me cura, además. Qué tremendo desgraciado, tío. Si vamos a ir a por The Beast, igual me conviene un poco ir a por Pactos del Demonio, la verdad. Así que tener vida no me molesta. Pero claro, ahora mismo el redroll se lo voy a tirar a la sala del demonio. No, esto es demasiado malo, tío. Es demasiado malo. No podíamos permitirnos tener esa basura. ¿Hay baterías aquí? Vale, pues me la voy a llevar. ¿Sabes? No quería gastar el redroll ahí, pero claro, si me sale basura, pues hombre. Muy bien. Me está gustando, ¿eh? Lo que estás tocando con este. Oh, Dios. Es raro jugar con Judas sin estar dándote boost de daño con el libro y tal, ¿sabes? Es un poco raro, digamos. Pero claro, es de 6. No, 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 no. No, 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 no. No puedo. No puedo, no puedo. Eso es demasiado. Excesivo, gente. Excesivo. Lo que sí que puedo es hacer un triple redroll aquí. Oh, Dios mío. Las arañas de mierda. Vale, hacemos un triple redroll. Uy, digo, ¿cuádruple? ¡Bum! Gato muerto, tío. El gato muerto para el de Viste es la hostia. Me tendría que haber pillado el gato muerto, o sea, esto primero. Pero no ha contado como pacto. Vale, pues no voy a pillar el pacto. Estamos bien así. Más uno de daño. Venga. Está bien, ¿no? Está muy bien esto. Chequía la llave. Increíble. Increíble, tío. Nos vamos por aquí porque es un ítem extra y para... Y para de Viste viene siempre bien. Pues voy a ir ya directo. ¡No! No tengo carga. Estoy tontísimo, tío. Estoy tontísimo, la he liado. Espero que no salga. Estoy tontísimo. No tenía cargas, tío. Y sale. ¡Qué mamones! Bueno, vale. Holy Shots. Esto no lo habría reroleado, así que GG's. ¡Guau! Muchísima vida para estar con Judas. Muchísimo daño. Nueve vidas. Nada mal. No hay quejas aquí. Ahora me molaría subir la suerte para los Holy Shots. Joder, no hay ni llaves, tío. Hostia, voy apuradísimo con las llaves, ¿eh? ¡Pum! ¡Guau! Tremenda shit. ¡Guau! Tremenda shit. Increíble. Puede estar ahí arriba. Puede estar aquí al lado. Puede estar en muchos sitios. Voy a tirar esto. Ya está. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vamos a cargar aquí un poco. Me da igual. Este ítem es una mierda. Pero es solo para cargar el dado. ¡Uy! No he visto qué coño ha explotado. ¿Había una bomba troll? Hostia, pensé que eran bombas normales. Vale, dos cargas. Dos cargas. Puede salir esta run increíble. ¡Oh! Brutal. Vale. Más lágrimas y ahora el tiro doble siempre lo pega, ¿sabes? Esto vamos a intentar apurarlo al máximo. A la verga. Que me muero. Vale. Una carga más y nos vamos. No. ¡Oh! ¡Otro roll! ¡Vámonos! Uno gratis. ¡Bum! En el piso 3. Hostia, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, tío. Que con esto me saco de todo. Aquí hay un brim. No, pero no quiero un brimstone, la verdad. Esto sí. Vale. No sé cómo funciona. Se quedan ahí, tío, en el sitio. ¡Wow! Esto está fuerte, entonces. Espérate que me llevo un Megamush. ¡Ay, no! No la tengo desbloqueada, claro. No la tengo desbloqueada. Claro, el Megamush es interrogante. ¡Ay, qué lástima! Dale, copa. ¡Qué lástima! Eso pega fuerte ahora mismo. La verdad es que... Me voy a quedar con esto. Vamos al siguiente y listo. El spin-down, tío, es porque me... Es muy probable que me salga ahora un bonito sacred. Porque hay un ítem de sala de bosses, tío, que sale muy a menudo. Y es sacred, básicamente. Tío, pega muy fuerte ahora mismo, ¿eh? Lo del parásito con el tractor beam es la hostia. Los palillos, exacto. Mira, 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 mira. Y... ¡Oh! ¡Wow! Tremenda shit, tú. Aún así me voy a quedar el serafín. ¿Por qué? Vuelo. Perfect, perfecto. Bastante bien, ¿eh? Lo que me parece es muy chulo, tío, de cómo se ve. No sé por qué. Que se teleporten las lágrimas, tío. O sea, podrías estar disparando aquí y hacer... Ah, y meterle un ostión al que estuviera en el lado, ¿sabes? ¿Veis? Volar ya se está apagando. ¡Oh, Dios! Let's go. ¡Sí, hombre! Increíble. Pero esta run, ¿qué es, tío? ¡Vamos! ¡Claro, hombre! ¡Oh! Vale, me gusta mucho Etonasia, gente. Pero está mi ítem favorito ahí atrás. Pero está la escala de Jacob. No puedo no pillar la escala de Jacob, gente. Lo siento. Hay que hacerlo. Vaya tres ítems buenos que vienen aquí en fila, ¿eh? ¿Y tal más suerte para Etonasia? Va bien, ¿eh? Igualmente. Pero es que mira, mira la cantidad de tiros que hay ahí, tío. Está muy fuerte ahora mismo esto, ¿eh? Mira, 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 mira. Sin acertar los disparos. Increíble ahora mismo, ¿eh? Y además mira estas lágrimas plus. Casi. Madre mía, más mierda. Let's go. Y nada se parte, ¿no? ¡Dios mío! Es un tiro que vale por siete, tío. No paran de salir objetos chetados. Objetos buenos, simplemente. Lo que pasa es que son solo buenos. No es como que me haya salido un tier 4. Pero claro, son todos ítems buenos. Es que claro, bueno, claro. Nos ha salido un ítem tier 4. Dos, ¿no? Que son los dados. Y claro, los dados. Joder, es que mira la cantidad de rayos que salen, tú. Se laggea cada vez que pego. Faltan rayos. Congela, electrocuta. No está nada mal, ¿eh? Sí, ¿no? Y aquí encima hay gente más mierda. Cuidado, porque se pueden hacer ahí unos redrolls chulos. Uf. Uf. Creo que me puedo quedar... Creo que puedo hacer redrolls allí. Igual tiro pezro aquí si me da el venazo. Porque claro, es que si llego al cuerpo de cricket... Voy a tirar redroll. Esto ya me sirve de todas formas. Compactar, mírame. Uy, cómo empuja, ¿no? Guau, vaya shit. Vale, no son palillos. Es velocidad. Me lo llevo. Pues ya está. Vamos a llevarnos el cuerpo de cricket, ¿sabes? Pum. 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 Más mierda. Es la polla, tío. Ok. Es que no se nota con el tractor beam. Pero es una burrada eso, ¿eh? La cantidad de rayos que hay. Se le ha caído, tío. ¡Oh, Dios! Una bala. Una bala. Es increíble. Ahora mismo hay veces que tiramos doble por el bookworm. Que se parte en otros dos por el parásito. Que se parte en cuatro más por el cricket. Que se parte en otros tantos por lo de los huesos. O sea, hay una elevación de lágrimas ahí muy vasta. Claro, no tengo mucho para curarme, en verdad. Voy a tener que controlar. Pero creo que me puedo pinchar hasta la probabilidad. Mira, mira, mira. Esa probabilidad. Un cofre aleatorio. Increíble el cofre. Vale. ¡Guau! Increíble. Uy, el mini moosh ese. Vale, vamos a hacer esto. Petro. Petro. ¡Bum! Lo que faltaba, tú. Génesis no, la verdad. ¡Eh! Se ha perdido toda la sinergia, ¿no? Aquí hay un beat right, ¿eh? Voy a dejarlo así. Y si puedo, me lo llevo luego. Yo no sé qué es esta run, pero el juego quiere que gane y ya está, tío. Pues ya está, tío. Pues ya está. Si el juego quería que ganase, me lo podría haber dicho directamente y haberme regalado la partida. Voy a hacer esto por la probabilidad. Ya sabéis cuál. ¡No! Bueno, ahora estamos un poquito apurados de vida y eso, ¿vale? Pero no pasa nada. Esto lo puedo re-rolear, en verdad, ¿eh? Eso me daba daño. Pero bueno, no es prioridad. ¡Oh, Dios santo! ¡Cómo es en la DEA! Holy Shots no se estaquea, ¿no? Me voy a llevar esto y ya está, tío. Y si sale un IPCAC, pues yo qué sé. No podría salir, ¿no? ¡Oh, sí, hombre! ¡La R! ¡Gente! ¡Ay, lo que pasa es que no puedo aprovechar realmente bien la R! A ver, ¿podría cargarme a Lamb? A Lamb... No, a Blue Baby y hacer la R ahí. Megasatán no, porque Megasatán me la juego. Lo que necesito es matar al otro. Por cierto, se me ha olvidado... Se me ha olvidado dejar el trinket en la sala que toca. A ver, hacer un re-role aquí como de... Nah, no es muy buen plan, ¿no? ¡Mierda, tío! ¿Quieres dejar de pillar esa basura? Aquí. Vale. ¡Qué buena, tú! Y nos vamos con una tremendísima R, tío. ¡Qué burrada! No ha tenido sentido, ¿eh? No ha tenido sentido y aún falta un montón. Pero es que no tiene sentido. ¡Espera, que vale 99! ¡Hija de...! Ah, no, 49 porque está rebajada. Increíble la run, tío. Nah, no tiene sentido esta run. Increíble, no tengo ni que robar. De putísimos locos. ¡Izzec! ¡Buen trabajo, Mom! Vamos a pillar el Blue Baby, ¿no? Sí. Vamos a por Blue Baby y a Hush. Hush Blue Baby. ¡Guau! Esto por si me lo ha dividido entre tres. ¡Qué barbaridad, tío! Es que no tiene sentido, ¿eh? Es que no. Es más, muy bien. Hombre, que ya hemos ganado hace rato, tío. Y me siguen saliendo cosas rotísimas. Esto es increíble. Increíble. Eh... ¿Me había algo aquí? Me llevo esto. Total mal, no me voy a hacer. Ya vamos directos, ¿eh? Ya no voy ni a mirar mucho. O sea, ya es... Dios mío, ¿habéis visto toda la cantidad de lagrimitas chiquitas que se quedan en el Tractor Beam? Holy shit, tío. ¡Joker! Increíble, por si acaso. Vale. Es que es de locos, tío. Los mato y ni siquiera van a ponerse en modo calavera de esas, ¿sabes? ¡Hola! ¡Brutal! Y... ¿Qué queremos, tío? Me llevo tres de vida y cuando volvamos empezamos a hacer pactos del demonio. Estaría bien, ¿no? Nah, qué demonios, tío. Es que... Es que pillar vida, tío. ¿Para qué, no? Haremos pactos del demonio igual. Si es que al final los pactos del demonio se pagan solos. ¡Dios! Buen Lucky Penny. Han fallado los tiros. ¡Comba! Se queda ahí. Increíble. Oh, no sale nada. Eh... Pues voy yo. Sí, hombre. Me cago en mi putísima vida, tío. ¡Holy shit! No se está run, tú. Ay. Not bad. Más suerte, ¿no? Al fin y al cabo. Es lo que necesitábamos. ¡Hombre! Claro que sí, cabrón. Bueno, me sirve en verdad, ¿eh? Porque como tenemos una R... Va. Vale. Más tiros, gente. ¿Sabéis la cantidad de lágrimas que hay ahí? Es una burrada. Siameses. Y... Daddy Long Legs. Ahora tengo nueve oportunidades contra Hush. Y además tengo una R, por si acaso tengo que huir. Pero no sé yo si va a hacer falta huir, la verdad. También te digo que el Tractor Beam, ahora que... ¡Uy! Cabrón. El Tractor Beam, ahora que tengo... Dios mío, no veo nada, ¿eh? No veo nada, tío. El Tractor Beam, ahora que tengo el Sacret, no me mola tanto. Espero que no me esté disparando, porque no lo sé. ¡Qué maldita barbaridad, tío! No sé qué está pasando. Le veo disparos por ahí, ¿no? Le veo disparos, ¿cuáles son suyos y cuáles son míos? Veo lágrimas, pero no las sé... ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Qué cajones! Veía como animaciones de lágrimas que desaparecían. Han salido incluso los rayos de Holy Shot que me persiguen. Y han desaparecido. No he entendido nada. Vida. Bueno. Es vida gratis, ¿no? Tampoco me voy a... Bueno, gratis no ha sido. Literalmente me ha robado para ella, pero está bien. Falta de Beast. Sí, está muy bien, ¿eh? O sea... Buena partida contra este. Está todo bien, ¿no? Tengo el tal... Venga. Por si acaso. Esto ya no me mora tanto. Bueno, estos sí. No, estos no me gustan. Esta píldora es increíble, chavales. Mirad. Guau. Más vida. Mierda, espera. Me quedo sin el daño extra, pero el... Es que todo sale por una razón, gente. Piénsenlo. El pajarito. Dios santo la cantidad de lágrimas que había ahí. Otra píldora increíble. Guau. Uy, va. Cuidado, ¿eh? Me va a explotar el PC, tío. Ya verás, tú. Se ha llenado todo. Todo se llena de moco verde, tío. Qué burrada. Mira, mira, mira. Qué barbaridad. No. Ok, tío. R. Chavales, ¿creéis que Divis nos va a ganar? No sé yo, ¿eh? Yo creo que puede pasar, la verdad. A ver, tenemos todos los ítems que existen. De... De la sala de ángel. Bueno, bueno, nos faltaría, en verdad, un Godhead. Pero yo creo que vamos a ir a salas de demonio, ¿eh? O sea, no vamos a forzar ángeles. Guau, primer boss ahora, tío. En el priso 1. Me ha dado un hit, gente. Morimos. Dios mío, si yo no he disparado en ningún momento. ¿Cómo ha salido esa lágrima? Si yo no he hecho nada, tío. No lo he entendido. ¡Oh! ¡Oh! Es que mira eso. ¡Qué guapo está, gente! Nada, ¿nos tiramos el D4 o qué? Vale, a ver. A ver qué hay aquí. Basura, increíble. A ver, si hay basura, paso. Eh, nos vamos. Guppy es lo único que me faltaba, ¿eh? ¡Guau! Aquí ahora mismo debería estar bailando como si hubiese encontrado un 4 estrellas, tío. O sea, un 10-4, un 4 estrellas. Guppy es lo único que faltaba, os lo he dicho, tío. Vale, vale, vale. ¡Oh! ¡Lucky Penny, let's go! Yo no ataco, ¿eh? No disparo. Ahora simplemente voy avanzando y todas las moscas que se han generado antes, Guppy... Va reventándolo. Y yo no hago nada. Who does win by doing nothing? Es como Luigi, tío. Mira esto, ¿no? ¡Oh! Brutal, 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 brutal. Brutal para The Beast, sobre todo, ¿sabes? Es que sigue disparándose, tú. ¡Ay, Dios! ¡Comba, ¿qué tal? Toma, venga. Vaya ítem, ¿no? ¡Ojo! ¡Joder! No voy a tocar ni un hit en el demonio, ¿no? ¿Ángel? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es increíble! No le he tenido ni que disparar, tío. No sé para qué estoy pillando monedas, la verdad. Pura avaricia, gente. Vale, voy a hacer esto. Me quedo sin corazones de estos, ¿vale? Y me llevo ya esto. Para eso, básicamente, solo para esto quería lo de Guppy. Quedarme sin corazones de arma. Sí, amigos, más electricidad. Let's go. ¡Oh, Dios mío! ¡Pum! ¡Oh! Me voy a llevar porque mal no me va a hacer, pero no me gusta esto mucho. Vale, vamos a abrir esto. Podría irme ya, pero... No, vamos a abusar, claro. ¡Ojo! No veo nada. ¡Oh, este me gusta! Si me sale alguna píldora buena, claro, porque esta píldora es una basura. Si me saliese un... Más suerte o algo. ¡Oh! ¡Rerolls! Los veo. Un D6 aquí, tío. Qué cabrón. ¡Sí! ¡Buenísimo! ¿Quiero esto? Está guapo esto. Sí, pero no me cubren de hits, entonces ¿para qué? Esto era para desbloquear a Tainted Judas, ¿eh? Sí, pero bueno, si podemos abusar un poco. Lo bueno, lo que más me gusta de la R para ir a por The Beast es que llegas a The Beast con Polaroid, lo cual es imposible sin una R, ¿no? Bueno, no es imposible, pero es difícil, ¿no? Pues necesitas un trinket y cosas así. ¡Un D6! ¡Un D6! Lo tiro aquí, el D6, ¿eh? No necesito Polaroid, tío. Más suerte. Me tengo que evitar este David ahora. ¡Oh, perfecto! ¡Oh, Guppy! ¿Esto es gratis? ¡Pam! Increíble. ¿Qué queremos? ¿Lágrimas petrificantes? ¿Igual es lo mejor? Nada, el foguito este. ¡Hostia! Todo es bueno. ¡Oh, Dios mío! Todo es bueno, tío. Si me pillo esto es 100% win, pero es que ya estamos en 100% win, así que... ¡D6 eterno! Cuidado. ¡Oh, cuidado, eh! Seguramente me lleve eso. Este también es muy bueno. Hostia, todos son buenos, ¿eh? Y este saca arañitas. Pero no necesito arañitas si tengo esto. Me voy a llevar esto. Un poquito de todo. Un poquito de todo que nos faltaba. Pues al final no me he ido con Polaroid, gente. ¿Qué tal? Ah, lástima. Más suerte. Me viene muy bien. Todo lo que sea aumentarme la suerte, me aumenta el daño, básicamente. ¡Gente! ¡Gente planetario! ¡Planetario! ¡Uy, no puedo disparar! Bueno. Tampoco me hace falta. ¡Mercurio! ¡Qué bueno, en verdad! Pues ya está, tío. Vámonos. Perfecto, perfecto. Ah, bueno, no. Si no tengo el Polaroid, se me ha olvidado, tío. Ahora tengo un Orbital. Había algo de tres estrellas ahí. O sea, de tier cuatro ahí. No sé qué era, pero había algo. Vámonos. ¡No! ¡El trinket! Sí que dejó un trinket. Sí que dejó un trinket. Casi se me olvida, tú. ¿Qué? Ah, que aquí no he entrado antes por algún motivo, por lo visto. Ok. Por si acaso, gente. Por si acaso, ofensivamente, no estábamos suficientemente rotos. Pues tenemos un Waffer. Yo podría esquivar todas las salas de coronas en una run hacia The Beast para que me saliesen planetarios. Y luego... ¡Qué bien! Oh, el de seis. Podría haberlo reroleado. Y luego bajar y pillarme todo lo que había en las salas de coronas. Igual incluso más cosas porque me podría salir un more options. ¿Sabes? Estaría muy guapo eso. Es una buena run, gente. Más ítems, tío. ¿Tantos ítems me he dejado? ¿Pero qué es esto? ¿Pero cuántos ítems me he dejado, tú? Ah, este es una mierda, claro. Estos me los he dejado por un motivo. Un Joker estaría muy guapo, eh. Vaya putísima mierda, ¿no? Ok. Vaya mierda de trinkets, tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Bombas infinitas! ¿Qué dices? ¿Puedo usar esto? Pero claro, mis bombas son normales. Hostia, encontrarse eso es brutal, eh. ¡Ey! Y después de una hora y trece minutos de run, desbloqueamos a mi personaje favorito, que es lo que queríamos hacer. A buenas horas también esta mierda, eh. Pero vale. Piri, pi, 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 pi. Hola. ¡Hijo de puta, tío! Nah. Nos dio un hit. Ya no podemos ganar, chat. No quiero disparar más veces, compañero. ¡Ay! ¡Ha muerto! Ha muerto solo, perdón. Es un disparo por cada... Igual no me hace falta ni disparar. Sí, no son suficientes. Un disparo por cada uno, gente. La verdad, la run ha salido floja, tío. Ojalá, ojalá las runes me tocasen buenos ítems. Porque es que en esta no se puede. Es injugable. Nah, es injugable esta run, tío. ¿Qué tal si yo hago así y tú eres jodidamente desintegrado? Ni siquiera te escondas. No te escondas, no te escondas. Ya está. Ya está. No te vayas, Grip. No te vayas muy lejos. Increíble run, chavales. Hemos desbloqueado un millón de cosas con Judas, tú. En una sola run. Y Tainted Judas, obviamente. Me ha gustado. Un poco floja, tal vez, ¿no? Un poco floja. Ojalá no se hubiese salido algún Tier 4. La verdad es que muy mal.